Te veo Y me siento estremecer Siento algo extraño Muy dentro de mi piel Tu mirada y sonrisa Me hacen ver Que eres ternura Y dulzura De mujer Que eres ternura Y dulzura De mujer Eres como flor de primavera Pura como agua de manantía Prometí amarte mujer Toda mi vida Y llegar contigo hasta el final Prometí Amarte mujer Toda mi vida Y llegar contigo hasta el final Música Música Quisiera Que solo fueras para mí Y estar contigo Música 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 Darte mi corazón Música Y toda mi alma Música Y vivir Música Y llegar contigo hasta el final Música 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 Música